Miii, Violeta y Noel muy juntos en su último bolo en una discoteca Además de permitir encontrar el amor de una forma un tanto peculiar, mujeres y hombres y viceversa, video, es también un trampolín de fama y trabajo para sus protagonistas Los bolos en las discotecas son una de las vías más comunes para ellos de generar ingresos durante y después de su paso por el programa de citas Algunos, dependiendo de su caché, han confirmado haber ganado muchísimo dinero yendo por las discotecas de nuestro país El pasado fin de semana, Violeta y Noel coincidían en una conocida sala de fiestas para hacer un bolo juntos Violeta confirma su atracción por Noel y le pide como pretendiente Hace unas semanas, Violeta, actual tronista del programa, confesaba sentirse atraída por Noel y le llegaba a pedir como pretendiente de su trono, provocando el malestar de sus pretendientes El extronista, sin embargo, solo acudió al plató de Mii para hacer una visita y sorprender a Violeta, sin aceptar ser su pretendiente Pero la publicación de unas fotografías de ellos dos juntos, video, durante el bolo de este fin de semana han generado un auténtico revuelo en las redes sociales ¿Ha podido pasar algo entre ellos sabiendo que Noel es una de las perdiciones de la tronista? ¿Deben preocuparse los pretendientes de Violeta? Noel regresa a mi IVA en el programa de hoy En el programa de hoy, se verá de nuevo a Noel en el plató de Mujeres y Hombres y viceversa Aunque en esta ocasión, no viene por Violeta, sino por Sofía Suescun Alejandro Albalá acusó a Sofía de tontear mediante mensajes de teléfono móvil con el extronista, por lo que será Noel el que confirme o desmienta las palabras de Alejandro Albalá Lo cierto es que Noel se ha mostrado muy activo en las redes sociales de Sofía, dejándole comentarios en sus últimas fotografías y dando al Ikea cada una de las publicaciones de la ganadora de Supervivientes 2018 y extronista de MiiV Además de contar su versión sobre lo sucedido con Sofía, Noel también se reencontrará con Violeta Habrá que estar muy pendientes del programa de hoy para comprobar cómo reaccionan Violeta y Noel tras su noche de fiesta y trabajo juntos y, sobre todo, cómo reaccionan los pretendientes de la tronista ante la nueva llegada del canario ¿Decidirá sentarse, al fin, como pretendiente de Violeta? ¿Le habrá convencido Violeta tras su bolo juntos? Sin duda alguna, la emoción está más que asegurada en el nuevo programa de Mujeres y Hombres y viceversa en Cuatro ¡No, no, no! ¿Qué es lo que tenga